Al equipo de Más Fútbol. Matías Rodríguez va a hacer el saque del costado para el equipo de Miramar. El árbitro dijo que tenía que ir un poco más atrás. Largo envío, quieren peinarla, marcan bien. La pelota viene por el sector cielo para Amoroso. Amoroso con Rodales, le pega hacia adelante, viene para Acuña. Va a buscar la pelota, para mí hubo falta, deja seguir. Quiatra de escapar, pero sale. Con violento, pelotazo, prieto. Envía la pelota frente a su área, afuera. Ahí hubo el que corresponde apenas. Lo hacen rápidamente, viene para Amoroso. Domina la pelota, la tiene el 10 de primera por el medio, otra vez con Amoroso. Atención para Acuña, Acuña para Amoroso. Tira la apertura, tiró, en el medio, tiró, ¡gol! 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 ¡Maxi Vena! ¡Gol! ¡El de Atenas! Cuando no llegaba nadie sobre los arcos. El número 7, a los 5 minutos de este primer tiempo, pone Atenas 1, Miramar 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y llega la apertura, 5 minutos y la aparición en el segundo palo, el solitario allí de Viera, para marcar en una jugada rápida, en velocidad, cuando no se habían acomodado, cuando no se habían parado los equipos en cancha, Atena comienza a ganar. La pelota la tiene, marca la pelota Fabricio Fernández, envía la pelota para Brito, corre Brito, también corre el corpulento Prieto, toca de primera para la Foria, largo pelotazo por la mitad del campo, la recupera Viera para el equipo de Atenas, domina la pelota para la posición de Cabalín, Cabalín toca por la derecha para Rodales, Rodales con Cabalín, largo envío por la derecha para Rodales, que va como puntero, arca Rodríguez con la cabeza, envía la pelota, sobre el campo enemigo, no, se queda otra vez, acaba el Inca, saca el número 16, va a levantar la pelota, viene para el jugador Brito que la pierde, recupera otra vez Fabricio Fernández, deriva por la derecha, se va afuera, el saque de costado que corresponde al equipo, no, no se ha ido, quita la pelota, viene para la posición de Lombardi, Lombardi avanza por el circo central, toca de primera para la posición de Lemus, Lemus va hacia el medio, trata de primera tiran al arco, que golazo, gol de Miramar Visiones, tremendo golazo de Lombardi, el número 10 Lombardi, puso exactamente a las 13 minutos de este segundo tiempo, el empate para el equipo de Miramar Visiones, que hace rato que lo estaba mereciendo, Lombardi puso el 1 a 1 aquí en la capital del país. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Empata Miramar Visiones, un golazo Lombardi, la puso realmente fuera del alcance del guardameta Segovia, con una ejecución magnífica, así una jugada trabajada, Miramar hacía méritos hace rato y empata el partido. El Piris toca la pelota hacia atrás con Lofreda, va al lateral, el campo enemigo, levanta el centro, va absolutamente para nadie, cabecearlo sobre el área, va a Federico, penal, 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 se lo llevó puesto al delantero del equipo de Atenas, Fabrizio Fernández, lo cruzó a la altura del muslo derecho, y penal para Atenas, cuando faltan solamente dos minutos y moneditas para terminar este partido, hay penal para el equipo de Atenas, profe. Y es agua en el desierto, en definitiva. Un penal allí, que es el juez muy cerca de la jugada de Lofreda, cuando Fabrizio Fernández fue a la búsqueda del balón, bueno, la acción inapropiada defensiva, y gritos ahora, sobre el final, la chance para ganar el partido. Exactamente, le va a pegar gritos al tiro penal. Atención, queridos amigos oyentes, Maxi Pérez, no sé, se ubicó en un lugar como para trancar la pelota. Va a pegar larguísima la carrera de gritos, larguísima la carrera de gritos, está sobre la empanada del área mayor. Va a pegar la carrera larga, pero cuando llega la pelota se frena y se la toca despacito. Ah, bueno, que se va a frenar y la va a tocar despacito. Llega a gritos, apunta, se frena, tiró. ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas, autor del tanto! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas 30 de este segundo tiempo! Y Atenas, sin proponérselo, sin muchas luces, se pone dos por uno. ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! ¡Gol de Atenas! perdido, sin jugar bien, sin encontrar a veces el fútbol adecuado, Atenas, mediante la ejecución de una pena máxima, parece llevarse los tres puntos.